Bueno, como nos adelantara René, ya ha sido sentenciado hoy el que podría ser calificado como el último cowboy de la cocaína en Miami. Se trata de Gustavo Falcón, que estuvo prófugo de la justicia 25 años. Vamos a pasar con René Pedrosa desde la Corte Federal. René. Yo soy Juan Manuel, hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. La fiscalía quería 14 años tras las rejas para Gustavo Falcón. El abogado defensor quería 9, pero el magistrado Federico Moreno decidió 11. Después de casi 30 años prófugo de las autoridades federales, Gustavo Falcón fue sentenciado a 11 años y 3 meses de cárcel. Gustavo es el hermano menor de Willy Falcón, parte del notorio grupo de narcotraficantes conocidos como los cowboys de la cocaína. Salvador Magluta era el otro capo. De mi parte, yo creo que Gustavo ha mostrado que él más nunca se va a involucrarse en algún delito. Él fue un adicto de cocaína y ya hace 20 años que no ha usado drogas. Falcón estuvo escondido durante 26 años en Kissimmee, al norte de la Florida. Fue capturado en el 2017 mientras montaba bicicleta con su esposa. El fiscal federal a cargo del caso, Christopher Clark, pedía 14 años tras las rejas. Creo que esto pone fin a uno de los casos más complicados de la historia de Miami-Dade. Estamos muy satisfechos con la sentencia dictaminada por el juez. El juez es Federico Moreno. Le dijo a Falcón en el día de hoy que no le podía dar menos tiempo porque formaba parte de una de las redes de narcotráfico más grandes de la historia de los Estados Unidos. Vivir corriendo no es una vida y básicamente cuando arrestaron a Gustavo, liberaron a su familia que ellos pueden empezar su vida. Entre 1978 y 1991, Augusto Willy Falcón junto a Magluta importaron 75 toneladas de cocaína valoradas en más de 2 mil millones de dólares. Los policías utilizaban en muchas ocasiones lanchas rápidas y de noche. Gustavo era el responsable de recolectar el dinero. Ninguno de los familiares de Falcón quisieron hacer comentarios ante nuestras cámaras. Mientras en la cárcel, Falcón tendrá que continuar en los programas contra la adicción. Desde la Corte Federal, René Pedrosa para América Noticias. Adelante en el estudio. Gracias. Gracias. Gracias.